Buenos días, Cristian, buenos días a toda la audiencia. Sí, el tema de la sirena, muchas veces por ahí no se la está usando, la sirena general, digamos, desde el cuartel. Nosotros tenemos, bueno, todo el personal, prácticamente la mayoría, tenemos el Handy, la radio portátil, y también tenemos una aplicación, la descargamos en el teléfono de cada uno de los bomberos, y en la computadora de la guardia, el que está del cuartelero, cuando recibe el llamado por una emergencia, es una aplicación donde, ya te digo, desde la computadora, él activa el sistema de emergencia y nos salta en el teléfono celular de cada bombero la alarma, digamos, de que hay una salida. O sea, es una aplicación que tenemos en el teléfono. Esto se está usando ya hace bastante tiempo, la mayoría de los cuarteles por ahí la están usando, y ya te digo, teniendo señal de internet, es muy efectivo. Llega enseguida la alarma de la emergencia. Está bien. Hernán, o sea, es un dispositivo que tiene la posibilidad, que antes no había, de llamar a varios teléfonos o a todos los bomberos al mismo tiempo. Exactamente, por ahí se le llega a todos al mismo tiempo. Y desde la computadora ya marca, no sale en el celular, bueno, la emergencia y qué es lo que está pasando. Si es un accidente, un incendio o alguna brigada, ya en el teléfono ya vamos sabiendo qué es lo que está pasando, de qué se trata el llamado. Claro. Hernán, bueno, ¿por qué se va evitando el toque de sirenas? Bueno, el toque de sirenas, o sea, se está evitando, una, por la gente, por ahí no alarmada a la gente, por ahí en distintos horarios, depende en qué horario, por ahí es medio engorroso, por ahí en horario de la madrugada, más que nada, alarmar a toda la población. Bueno, también el tema de los chicos con autismo, por ahí sufren mucho con el sonido de la sirena y, bueno, también la parte de animales. Pero bueno, por ahí también es, o sea, nosotros entendemos esa parte, pero bueno, por ahí también el sonido de la sirena alarma a la gente que está en la calle también y la gente que anda en la calle está sabiendo de que los bomberos están yendo hacia el cuartel. O sea, por medio de la sirena la gente se entera de que los bomberos están yendo para el cuartel por el llamado a la emergencia, ¿no es cierto? No sé si me explico. Sí, también ayuda, la sirena ayuda a que la gente dé paso. Exactamente, a eso iba, por ahí, o sea, es bueno y es malo la sirena, malo por la parte, como te decía, que afecta y, o sea, para nosotros lo bueno es que la gente por ahí al escuchar la sirena sabe o va con más precaución en la calle de que puede encontrarse con algún bombero que está yendo rápido al cuartel, ¿no es cierto? Claro. Vos sabés, Hernán, para cerrar este tema de tantos años por ahí en lo personal de estar atento a las salidas de ustedes y demás. Exactamente, exacto. Una de las cuestiones que entiendo que por ahí genera una complicación importante para el cuartelero porque la gente no se imagina la cantidad de cosas que tiene que hacer ahí en 30 segundos el cuartelero. Una de las cosas que lo complica, yo por eso, a la hora que sea que suene la sirena me voy hasta el cuartel porque una de las cosas que lo complica es la cantidad de gente que llama para preguntar qué pasó y al cuartelero no le desocupan el teléfono para llamar a la ambulancia. Exactamente, exactamente. Eso es un problema a la sirena también. Ese es un tema también, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero no es que se la va a dejar de usar. Por ahí se la va a escuchar o por ahí en algunos horarios de la tarde, digamos, o también va mucho en el que el cuartelero llama por radio, recibe llamado, llama por radio y larga la aplicación desde la computadora. Y muchas veces en la rapidez de cada uno de nosotros los bomberos, por ahí no contestamos, entonces el cuartelero no sabe si realmente escucharon la aplicación del celular o es handy. Por ahí, en esos casos, por ahí si no tiene la contestación de los bomberos, por ahí sí se toca la sirena. No sé si me explico, o sea, por ahí, no sé por qué motivo no tenemos señal de internet y la alarma no nos va a llegar en el teléfono. Y el handy, por ahí estás haciendo algo con algún ruido y no llegás a escuchar el handy y bueno, tenemos el otro método que la sirena. Por eso el cuartelero va viendo, depende de la contestación que tiene de los bomberos, toca la sirena o no. Está bien. Bueno, Hernán, vamos a lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Un despiste con una persona despedida? Exactamente, el día domingo a las 4 de la madrugada nos avisan de un accidente en mediaciones del balneado Rocha. Bueno, hasta el lugar se desplaza la unidad de rescate con 7 bomberos. Bueno, cuando llegamos al lugar sí nos encontramos pasando la entrada del balneado Rocha en ruta 130, kilómetro 6 aproximadamente, donde había despistado un vehículo marca Fiat 1 con una persona donde, bueno, el vehículo había despistado y vio varios tumbos quedando con las 4 ruedas hacia arriba en contra de la parte de lo que es el alambrado del campo, digamos. Y, bueno, la persona estaba a unos pocos metros del vehículo que había sido despedida. Bueno, así que rápidamente se trabajó con la persona, donde se lo estabilizó, se lo puso en cuello y tabla y para luego se trasladaba a la ambulancia del SAME. Claro. Hernán, bueno, a ver, repasemos entonces, ¿qué vehículo era? Era un Fiat 1, se conducía un joven, ya te digo, el único ocupante, y salió despedido. En uno de los tumbos salió despedido y estaba a unos pocos metros ahí del vehículo donde había quedado, donde terminó. Ok. ¿Y qué dirección llevaba el auto? El auto vendía desde el lado de Ruta 14 hacia Villeliza, digamos. Ah, ok. Y despista, se despista y se cruza el carril y vuelca la mano contraria, digamos, en la banquina. Está bien. ¿Este ocupante estaba consciente? No, estaba inconsciente. Y, bueno, ya te digo, fue rápidamente, se lo estabilizó y se lo dio todos los primeros auxilios hasta que llegó a la ambulancia. Y, bueno, fue trasladado al hospital de Mercado de Villeliza. Después, hablando con la parte policía, nos informaban que, bueno, que había vuelto a la conciencia, digamos, y no presentaba aparentemente lesiones graves. Ok. Así que fue por lo que fue el accidente, que fue bastante grave, digamos, o sea, grave lo que fue la rotura del vehículo y en la posición que quedó y en la distancia desde donde despista, donde quedó el auto parado, ¿no es cierto? Está bien. Y por suerte fue, con suerte. Está muy bien. Bueno, Hernán, un abrazo grande. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, por favor, a disposición. Gracias. Gracias.